Este propósito de caminar unidos en un frente común en favor de varias causas que sin duda hoy involucran a la humanidad y que buscan propiciar a final de cuentas un mayor desarrollo para nuestras sociedades. Creo que aquí hay plena coincidencia de propósitos, de esfuerzos compartidos y sobre todo de acuerdos que cada uno estamos tomando y empeños propios en cada nación para avanzar en el tema que hoy nos está convocando, que es precisamente el combate al cambio climático. Señoras y señores, me da mucho gusto hablar a cancilleres de países que participan en esta COP20, a ministros y a la muy distinguida concurrencia aquí reunida. Señoras y señores, la Alianza del Pacífico sin duda es un gran mecanismo de integración regional, como aquí ya se ha compartido, cuya visión y alcance superan los objetivos de carácter económico y comercial. Es cierto, nuestra alianza concibe a Libre Comercio como una plataforma para construir mejores condiciones de vida para nuestras poblaciones, pero no se limita a ello. Con Visión de Futuro, Chile, Colombia, Perú y México, impulsamos un desarrollo sostenible que atiende simultáneamente el crecimiento económico, la inclusión social y la preservación del ambiente. Sin duda, uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad es el cambio climático. La gravedad de sus efectos sobre el medio ambiente, las economías y sobre todo la salud del planeta y el bienestar de la humanidad obliga a todas las naciones a enfrentarlo con sentido de urgencia.